¡Ja, ja, ja, ja! Estaba actuando. ¿O era real? Que mientras tenga vida no te olvidaré. Sabes que aquí te esperaré. Sentí que yo te gustaba. Tiene la fórmula y la actividad. Dame una vueltica y empieza a bailar. No me gusta tanto que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar. Ya no me interesa, mami, las demás Pues de cuerpazo y acércate más a mí A mí